Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar 3 trucos básicos para que crezca de manera orgánica en tu cuenta de TikTok Si sientes que tu cuenta no avanza, no aumentas en seguidores o simplemente estás perdido porque no tienes una estrategia determinada ni clara para crecer tu cuenta este video es para ti porque te voy a enseñar y te garantizo que si sigues esos consejos tu cuenta crecerá porque a mi me funcionó Después de la intro te los enseño Esos trucos están basados en 3 ejes fundamentales que son la temática de tu canal, la forma o constancia de subir los videos y por último la arquitectura del video Los 3 son importantes pero el último es más importante así que quédate hasta el final porque no necesitarás los 3 Con esta estrategia yo alcancé los 10.000 seguidores en básicamente un año y creciendo con un muy buen ritmo Por tal motivo si en mi me funcionó así también te va a funcionar vuelvo y reitero porque son trucos que están bien pensados a que sean basa en mi experiencia son muy generales El primer elemento de la estrategia es concentrarte en una temática determinada en tu canal de TikTok pero que esa temática sea de interés para los demás más que los tuyos Muchas veces en TikTok creamos contenido porque nos gustan a nosotros pero tal vez eso que nos gusta a nosotros no necesariamente le interese a los demás Por tal motivo crear contenido que a los demás le interesen o basado en esta temática en ese punto pues le garantizará de que tus videos se hagan virales o simplemente más personas puedan verlo y encontrarlo También es importante destacarte por una sola temática o varias temáticas no más de dos a lo máximo para que las personas que entren a tu cuenta y sean impactadas por uno de tus videos pues sepan que si vuelven o te siguen van a conseguir más de ese tipo de video y simplemente se queden contigo y de seguidor vas a ser básicamente un fan No me gusta llamar a las personas fan porque yo no soy nadie para que me digan fan pero vamos a decir que se fidelicen con lo que es tu contenido En verdad es un tema de que debes probar que contenido resulta más, que contenido te resulta menos por ejemplo si tú cantas trata de cantar, si tú haces contenido de educación trata de hacer contenido de educación y dentro de esos contenidos que tú vayas probando verifica cuáles te funcionan más para que tú sigas con esa línea y simplemente conecte con esa audiencia que necesite eso que tú sabes y tu cuenta de TikTok simplemente aumente En mi caso por ejemplo yo soy abogado, sé de derecho pero también me encanta la tecnología Tengo este bello canal de tecnología que en verdad ha sido de todas las que cabe exitoso En TikTok yo llegué y básicamente yo me encontré con este mal de gente bailando Tik, a mí me encanta bailar, by the way Pero yo tendría que encontrar cuáles temas a las personas que yo quería impactar les gustaba más Entonces yo no pude centrarme en mis gustos Lo que yo hice fue que probé con varios videos, hice video de baile, hice video de iPhone e hice video de derecho Con los videos de baile poco me interactuaban porque la verdad como que no tiene nada de gracia ver gente bailando Con los videos de iPhone llegaron muchos suscriptores pero no tanto Pero cuando yo hice los videos de derecho, básicamente como a mi país la gente le gustan esos temas Esa cuenta explotó y que yo hice, oh sencillo, pues yo le dedicaba en mi cuenta de TikTok Le dedicaba más tiempo o dedicaba más parte del contenido que yo hago a los videos de derecho que a las otras temáticas No es que lo dejo de hacer, no, yo hago mi video de baile porque me gusta Pero le doy prioridad a los videos de derecho porque son los que me dan más audiencia Y es la razón por la cual mis seguidores me siguen en la cuenta de TikTok Entonces cuando tú tengas ya ese engagement, ese engagement que tú tengas por ejemplo Ya una base de seguidores fieles que ya estén idealizados Pues ahí si tú puedes flexibilizar un poco con tu contenido y variarlo un poquito al pasito gradualmente Para que simplemente estén en tu plataforma y básicamente tú te conviertas en un referente Porque eso es lo que todos queremos, convertirlo en un referente sobre un tema determinado Y un influencer es eso, es una persona que te vuelve referente en un ámbito determinado Ya sea educación, tecnología, ciencia, baile, belleza y todo lo demás En definitiva, el criterio de la mayoría de influencers han dicho que los videos que se vuelven virales Básicamente son por cuatro razones importantes O que son contenidos que son bonitos, contenidos de belleza, o sea algo que tú muestres bello en el video Contenidos que sean extremadamente raros, esos contenidos que simplemente tú dices wow que es esto O extraterrestres, como lo llaman muchos Contenido educativo, educacional, que la gente se eduque con lo que tú estás diciendo No quieres estar en TikTok por moda, sino estar en TikTok por una razón determinada En mi caso yo educo muchísimo con mi contenido de derecho Pero también divierto, entonces ahí hago como un equilibrio Y el cuarto contenido es el contenido que mueva las emociones Si tu video mueve emociones, ya sea ira, felicidad, tristeza, enojo Si tú logras crear estos videos que muevan emociones Pues simplemente esa persona que ya está viendo el video se va a fidelizar con tu video Te lo puede compartir porque va a tocar algo tan sensible Somos seres emocionales y simplemente eso nos va a dar el resultado Las emociones simplemente mueven y esto es simplemente indudable Estos cuatro elementos no son definitivos Si no son cuatro elementos que la mayoría de creadores de contenido Estamos como que de acuerdo que son como lo que funciona Dentro de lo que te dije, ya te di esas opciones Elige la que más te convenga y con la que más tú te sientas cómoda Y dale para allá El segundo tip o el segundo aspecto que quiero darte es la constancia Señores, TikTok es una red que el contenido está muy rápido Hay gente que suben tres, cuatro, cinco videos en un día Y eso es, está bien, tú puedes hacerlo, lo haces Pero hay gente que no suben nada O sea, que duran básicamente semanas para subir videos Como tú quieres subir, como tú quieres crecer en TikTok Y no sube videos, no tiene sentido En mi caso personal, yo subo por lo menos un video diario Yo me planifico una tarde y creo 25 consejos de derechos 25 tips de iPhone o 3 bailes Y yo lo voy subiendo gradualmente todos los días Y así ya no me quedo sin contenido Y siempre tengo un video que hacer Y solamente me tomo una tarde crearlo O un rato crear Y eso te va a facilitar ese flujo de video en tu cuenta Posa de que la cuenta no se quede sin contenido en un día Porque eso, el algoritmo te lo va a agradecer Y créeme, TikTok con esa parte es muy celosa Si tú no subes video, básicamente te dan un shadow bank Y tus visualizaciones bajan considerablemente Con los likes, los likes son mágicos Automáticamente tú haces un like en TikTok Esa cuenta comienza a subir en cuanto a seguidores Porque todo como que te comienza a sugerir a muchas personas A más personas Y básicamente tú aumentas más rapidísimo de seguidores Básicamente los viernes, yo hago un like O cuando estoy, por ejemplo, cerca de cumplir una meta De seguidores, yo hago, por ejemplo, ese like Y ya yo sé que en ese rato Una, dos horas Pues ya yo sé que yo voy a conseguir esa meta De, qué sé yo, 100, 200 subidores Porque TikTok con esos dos likes Parece que tiene mucha preferencia Y créeme, te ayuda a subir de seguidores considerablemente A mí eso nunca me ha fallado No te lleves de la gente Que tú tienes que subir 5 videos, 6 videos Si lo puedes hacer, hazlo Pero con un video que tú subas diario Pues yo lo considero mucho más que suficiente Y a mí no funcionó El tercer truco y el más importante Es la arquitectura del video Si tú eres 92 Y tú no eres obviamente Charlie D'Amelio No vayas a hacer un video de un minuto De 30 segundos Por lo regular O no que todo tu video sea de esa longitud A menos de que sea extremadamente interesante ¿Por qué? Porque si alguien no te conoce No tienes por qué verte tanto tiempo Entonces, esta estrategia es Hacer videos sumamente cortos Yo recomiendo Y lo que me funciona a mí Es hacer videos de 8 segundos De 8 segundos, 7 segundos Hasta 6 segundos ¿Por qué? Es difícil Yo sé que es difícil Lo que pasa con este tipo de video Es que como a TikTok le interesan Más las visualizaciones Que los likes Si una persona ve más tu video TikTok lo sigue compartiendo Y si una persona por ejemplo Ve ese video Ah, duró 6 segundos Pero 6 segundos yo lo paso a ta O a ta Porque estoy cansado Y no quiero darle scroll Pero ya te vio Y como ya te vio Y esos 6 segundos pasó Para TikTok Ese video es sumamente bueno Y lo va a seguir compartiendo Y lo va a seguir compartiendo Hasta que encuentre personas Que simplemente le interesa Y te de like Pero no pierdes la oportunidad De que tu video Siga simplemente corriendo Y siga ganando visualizaciones Pero si tú haces un video largo Por ejemplo De 30 segundos Si la persona ve 10 segundos 5 segundos Pues TikTok va a determinar Que ese video No es muy relevante Y simplemente No lo va a seguir promocionando Y no le vas a dar la oportunidad A que personas Que si tal vez le interese En ese video Lo encuentren Porque básicamente TikTok No lo va a mostrar Y créanme Créanme señores A mí esto me funcionó bastante Incluso los videos Más virales que yo tengo La mayoría tienen Ese denominador común Que son súper cortos Y si a mí me funcionó A ti claro que te va a funcionar Cualquier pregunta de TikTok Y si quieres que te siga Dando tic de TikTok Por favor Dímelo en los comentarios Dale like a este video Para yo saber Que estás interesado En estos temas Mi canal es de tecnología Y yo quise compartir Este experiencia De como yo De 0 a 10.000 Llegué básicamente En menos de un año Y lo hice de forma orgánica Sin trucos Sin de que De vos De pagar Nada de eso Sin truco mágico Eso fue orgánicamente Y si te gusta Como yo comparto Ese tipo de contenido Y si aprendiste algo Por favor déjamelo saber Para yo seguirte Haciendo más videos Porque tengo mucho más Conocimiento para ti Pero si no sé Que te interesa Pues simplemente No lo voy a hacer Así que depende de ti Y de tu like Y de tu comentario Por favor Para yo seguirte ayudando Y así crezcamos todos Si tú creces Yo crezco Y todos crecemos juntos Así que Ya ustedes saben Si el video te gustó Like Comparte Y suscríbete Porque tengo mucho más contenido Para ti Hasta la próxima No es el Barbie Tampoco la cuenta de la cosa José Miguel es su canal De Tanopin Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!